Salud visual y moda se conjugan en la siguiente presentación. Como siempre, estilos óptica pensando en la salud visual de los pacientes, queremos presentarles este fin de semana las bondades que tiene la última tecnología de los cristales Novar al respecto. Novar es lo más avanzado en tecnología para la visión, ya que se trata de lentes antirreflejantes con procesos antirrayas y las únicas disponibles en tecnología digital Freeform para mejorar la calidad óptica y visual. Para quienes padecen de miopía, hipermetropía y astigmatismo, hay disponibles un modelo para cada necesidad en materiales estándar, delgados y ultradelgados, a los que se le agrega más tecnología aún. Fotosensible, en los que las lentes se adaptan instantáneamente a los distintos ambientes por cambios de luz y adventra antideslumbrante que atenúa los efectos de todo aquello que pueda reflejar a los ojos. Son ideales para usuarios que realizan actividades deportivas y al aire libre, ya que protegen de los nocivos rayos UV, especiales para manejo o conducción nocturna e indispensables para trabajar en computadoras. Como han visto, estos cristales son de última generación y creemos que serían de muy buena utilidad para aquellas madres y teniendo en cuenta que el fin de semana que viene ya es el Día de la Madre, ¿por qué no ir pensando en aprovechar justamente esta tecnología al alcance de todos para hacer un buen obsequio para la mamá? ¡Gracias!